hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo calcular la tarifa de un viaje en uber quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente el artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día uber es una de las plataformas de taxi más solicitadas si bien tiene competencia como in driver didi o cualquier otra aplicación que puede estar en tu país uber sigue siendo una de las más grandes porque pues obviamente fue la que primero salió al mercado y fue toda una innovación ahora usted tiene una forma de calcular los costos bastante interesante esta fórmula pues como tal es única de ellos y no está mostrada al público no obstante hay que tener en cuenta lo siguiente uber emplea varios factores para calcular la tarifa final esto nos puede dar una idea a nosotros de cuánto nos puede costar el viaje qué cosas toma en cuenta uber bueno lo primero es la distancia ok si tú vas a viajar a una distancia muy larga uber como tal pues te va a cobrar más por otro lado también uber cobra una pequeña tarifa de solicitud eso está incluido como una especie de arancel dentro de las cuotas adicional a eso uber también toma en cuenta el tiempo que te puedas demorar y ese tiempo se ve influido por el tráfico y la cantidad de paradas así que si tú pides una o dos paradas adicionales durante tu viaje uber te va a aumentar el costo obviamente si hay hora pico uber también va a cobrar más porque en este caso uber aplica la ley de oferta y demanda se le va a pagar más al chofer porque evidentemente va a haber gente más dispuesta a pagar por la carrera y por eso se le va a dar prioridad a ese tipo de clientes ok entonces si el clima también está mal es decir está lloviendo hay una tormenta o quizás son horas de la madrugada uber te va a cobrar más todos esos factores se toman en cuenta para determinar un precio de ahí que si tú por ejemplo pides a las 12 del mediodía un taxi está lloviendo y vas a tardarte como tal un poco más porque vas a hacer dos paradas la carrera te va a salir más costosa que si pides el taxi a las 3 de la tarde no vas a hacer paradas y el clima está soleado ok entonces tengan eso muy en cuenta como ustedes pueden saber cuánto les va a cobrar bueno la forma más fácil es ingresando a la aplicación y desde la aplicación colocando el sitio a donde ustedes quieren ir ok uber les va a dar un precio y listo ese es el precio estimado obviamente también tengan en cuenta que ustedes dependiendo del tipo de servicio que pida van a tener un costo adicional no es lo mismo un uber economy que el servicio de uber xl o el servicio de uber deluxe que es para usuarios de lujo o cualquier otro servicio adicional todo eso también influye a ver aquí tenemos como tal lo que viene a ser un costo estimado donde uber me dice que me están cobrando alrededor de unos 7.5 dólares por hacer esta carrera ok y me dan el tiempo aproximado vale ahora surge una pregunta interesante cuánto cobra uber por kilómetro recorrido bueno uber está cobrando alrededor de 1,2 euros por kilómetro que se conduce adicional a eso también tienes que saber y ya eso se lo había comentado anteriormente ustedes que uber cobra un pequeño arancel en este caso la cuota mínima es de 5 euros y por otro lado vamos a tener el hecho de que como tal si tú te demoras en salir uber te va a cobrar adicional 0,10 euros por minuto así que mucho cuidado con dilatarte en el tiempo bien ya tienen la información en sus manos regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo